Lincoln López, director regional norte del Ministerio de Cultura, restó importancia a las infraestructuras para la formación de artistas en comparación con los facilitadores, docentes y propiamente los artistas, por lo que informó que en los próximos días la entidad que representa abrirá cerca de 300 vacantes para profesionales del área. Ese es el punto. Es más, ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo para el lugar físico. Lo importante es la materia prima, y la materia prima es el ser humano, y el ser humano es el que se dedica a la actividad artística, en este caso, para la cultura. Debo referirme entonces a la declaración del nuevo ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, que ha dicho que su prioridad ha sido será la creación de nuevas escuelas y fortalecimiento de las escuelas de teatro, de bellas artes en sentido general. Es más, te voy a decir algo. Para esta semana él anunció 300 nuevas plazas para profesores. Dijo que es necesario que se dé la importancia al talento artístico y el mejoramiento de la vida educativa, laboral y económica de los artistas. Falta mucho terreno que recorrer. Esa parte debe ser mejorada. Deben tener retiros dignos. ¿Por qué no? Debe ser integrada a la otra educación, a la formal. Porque no se tiene un título, no puede ingresarse a la educación formal, yo creo que es un error. Nadie con cinco títulos en una disciplina científica puede tocar violín o hacer teatro o ballet si no tiene el talento y se ha dedicado a eso. No es el título que te hace. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.